Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cuidando su salud holística, una mente positiva, unas emociones en sanación, cuidar sus alimentos y los movimientos. Estamos nuevamente en Tarot Candente y le vamos a preguntar a las cartas si esa persona va a cumplir tus fantasías. Te recuerdo que estas sesiones de Tarot Candente son de entretenimiento, son generales, jamás van a sustituir a una lectura personalizada. Toma lo que resuena contigo y lo que no, suéltalo y libérate. Bueno, tenemos tres opciones, opción número uno, opción número dos y opción número tres. Elige la que más resuene contigo y vamos a comenzar. Con el grupo uno. Esa persona va a cumplir tus fantasías. Ya veremos. Bueno, aquí lo que veo es que es una persona recatada. Es una persona con muchos valores. Es una persona que en una vida pasada pudo haber hecho votos de castidad. Es una persona conservadora. Tenemos a la carta de la papisa. Vamos a ver si esta persona va a cumplir tus fantasías y en qué medida vamos a ver qué onda. No, esta persona no va a cumplir tus fantasías. Es una persona muy tradicional. Es una persona muy balanceada. Es una persona que busca su salud emocional, busca tener una relación equilibrada, saludable. Es una persona que cuida también su salud. Es una persona que se va a sentir con cierta frustración al no poder cumplir tus fantasías y eso puede llevar al término de la relación. No es una persona aventurera, no es una persona que quiera tomar riesgos. Es una persona muy tradicional y conservadora. Es una persona que le importan mucho las emociones, muy empática. Esta persona no va a tomar riesgos, te lo digo. Es una persona que se mueve con la paz. Es una persona que se mueve en el alto astral, una sexualidad del alto astral totalmente. Y si tú le insistes en ciertas cosas, esta persona puede cambiar, se puede alejar y puede dar un corte a la relación. Se aconseja la comunicación definitivamente. Utiliza la lógica, la razón y el sentido común, porque esta persona ve las cosas con mucha madurez, definitivamente. No va a ser locuras. Esta persona busca su paz y su seguridad ante todo. Y sí puede haber cierta inconformidad de tu parte cuando esta persona no ceda a lo que tú quieres. Pero con comunicación todo se puede solucionar y con la verdad. Vamos a ver la siguiente opción. Si esa persona va a cumplir tus fantasías. Ya lo veremos. Cumplirá tus fantasías esta persona y en qué medida. veo que esta persona sí toma riesgos. Veo que esta persona sí es aventurera. Pero para que esta persona cumpla tus fantasías debe de sentir una conexión emocional contigo. Si no hay confianza, si no hay conexión emocional, esta persona no lo va a hacer. Con conexión emocional espera sorpresas. Y esta persona, claro que va a cumplir tus fantasías porque va a haber amor de por medio. Esta persona, para esta persona es muy importante el respeto. Es muy importante lo emocional. Esta persona siempre va a cuidar tu bienestar y su bienestar completamente. Si no hay emociones, si no hay amor, esta persona no va a acceder y se va a retirar. Incluso puede haber hasta discusiones. Sí hay posibilidades de que cumpla tus fantasías definitivamente, pero con amor. Lo repito. A esta persona le gusta tu aire de misterio. Sabe que te gustan ciertas cosas diferentes. Pero no va a ponerse en riesgo ni a ponerte en riesgo a ti. Para nada. Así que ya lo sabes. Esta persona es muy sabia. No se deja llevar por el impulso. Es una persona meticulosa y paciente. Ahí lo tienes. Llevar una sexualidad es tener responsabilidad. Es actuar con responsabilidad y conciencia. Con mucho respeto. Tenemos que respetar nuestro cuerpo ante todo. Es nuestro templo. Vamos a ver si esa persona va a cumplir tus fantasías. Esto va para la opción número tres. Ya lo veremos. ¿Qué nos dice el tarot? Veamos grupo número tres. Sí va a cumplir tus fantasías definitivamente. Mira, esta persona sí es una persona loca, pervertida, hasta un psicópata o narcisista, por lo que tú debes de tener cuidado. Las cosas van a llegar hasta donde tú quieres, pero esta persona definitivamente siente una conexión emocional y sí tiene ciertas fantasías riesgosas, locochonas, y pues ya ustedes van a hablar al respeto. Ya van a poner los límites y ya van a llegar hasta donde quieran llegar. Pero siempre piensen en su bienestar y en su respeto. Esta persona sí se va a atrever definitivamente. Ten cuidado porque esta persona también puede acceder a un trío o algo así, estar con alguien más. Es una persona engañosa. Sí hay sentimientos, pero esta persona tiene que sanar muchas situaciones de su vida porque aquí veo mucha fiesta. Mira, me sale la carta del tres de copas, la carta del trío amoroso, del triángulo amoroso, siete de espadas. Aquí, el engaño y las, y sí, fantasías muy, muy, muy intensas, por decirlo de alguna manera, muy del bajo astral. Aquí se necesita una sanación del alma definitivamente y y hacer una alineación energética, una sanación energética. Esta persona sí, sí va a acceder a fantasías, pero puede que te lleves una sorpresa al conocer sus fantasías, ¿eh? Te vas a quedar con la boca abierta. Es importante para esta persona que sean amigos, que haya confianza, y pues se sale que la carta que dice que hay el triunfo sobre la adversidad. Una unión debe de darse con la mente, con el espíritu y con buena comunicación para que fluya para bien. Cuiden muchísimo su energía, que estén excelentemente bien. Lleven una sexualidad sana, donde jamás se pongan en riesgo. Cuiden ante todo su salud mental, emocional, física y crezcan espiritualmente. Lleven su energía. Espero que estén en el alto astral. Hasta la próxima.